Bad Bunny le tira a Rochi RD Esto y mucho más en esta plataforma Hace algunas horas Bad Bunny hizo un estreno en el cual iba la colaboración de Ñengo, Flow También iba Arcángel que es su pana, hermano, son muy cercanos, tienen una amistad muy cercana a estos dos artistas Y por otra parte también de la Ghetto En dicha colaboración cada artista juega un rol muy importante Como por ejemplo la parte de Ñengo, Flow El cual tiene una representación de la calle, representación de la vivencia de los barrios Una representación más underground que los otros artistas Legaron los dementes, mucho narcotráfico en el trópico Real G4L y el movimiento sigue sólido Aparte Arcángel también representa una parte de la calle, representación de la vivencia de los barrios Una representación más underground Y Bad Bunny que es el principal de este tema Representa el lado del sentimiento Añadiéndole un valor sentimental muy grande a sus líneas Como por ejemplo cuando habla que se siente orgulloso de lo que es pero que extraña algunas cosas también Pero una de las líneas más polémicas que vamos a desarmar en este momento Es precisamente donde Bad Bunny comenta algo de la cabra con el conejo Escuchen esta línea y ustedes me dirán o me darán la razón a mí Como se puede dar cuenta Bad Bunny evidentemente da la demostración de que esto es para Rochi RD esta línea Yo no soy la cabra, yo soy el conejo Para nadie es un secreto, quien se hace llamar la cabra en el movimiento de República Dominicana es Rochi RD Así que probablemente, voy a ponerlo entre un probablemente Probablemente esta línea sea dedicada para el exponente dominicano Rochi RD Ya que como bien saben, esto consta de un mapa de raperos Vamos a explicarlo así, vamos a empezar por la cabeza La cabeza de todo esto es Arcángel Arcángel tiene una tiradera con Anuel AA La cual fue algo que ya vimos como guerrieron estos dos artistas Se fueron al segundo round, todo ha quedado quieto Pero más sin embargo, las puyas, las indirectas, los likes, las menciones en alguno de los conciertos donde asisten estos artistas No han parado y en estos momentos han sido un tanto más frecuentes de lo normal Ya que hace algunas horas, Arcángel se las dejó caer feamente a Anuel AA en un concierto Que estaba haciendo y dijo lo siguiente Y ahí se pueden dar cuenta de que en realidad esta guerra es una guerra fría por el momento Porque ninguno de los dos artistas luego de esa tiradera que tuvieron fuerte Han vuelto a tirar liricalmente Así que podríamos considerarlo una guerra fría Otra guerra fría también es la guerra de Anuel AA con Bad Bunny Lo cual antes, pero antes, mucho antes Cuando el movimiento empezó a tener este gran impacto Eran muy panas, eran muy amigos Pero lamentablemente esto se desarmó Incluso estos artistas han llegado a grabar varios temas juntos Pero ese no es el caso El caso es que estos dos artistas también tienen una guerra fría Bad Bunny y Anuel Los cuales también se dejan caer varios punts like en sus canciones Como por ejemplo este Y también por otra parte tenemos Contestaciones como estas Evidentemente nos podemos dar cuenta de que estos dos artistas No se llevan muy bien Y que esta es una guerra fría Pero ustedes me van a preguntar ¿Por qué viene Rochi RD al tema? Volvemos y hacemos el mapa y ponemos a Arcángel nuevamente en la cabecera También esta polémica la empezó Arcángel Ya que en la tiradera de Anuel AA con Arcángel Arcángel menciona a Rochi RD De mala manera con unas fuertes declaraciones Que incluso podían causar problemas legales en la vida de Rochi RD Pero ese no es el caso tampoco El caso es de que Bad Bunny en el día de hoy hizo referencia a la cabra La cual es llamada Rochi RD en República Dominicana Dejándolo más que claro que estos artistas tienen guerra Y que Rochi RD y Anuel AA versus Bad Bunny y Arcángel Esto será una guerra que se está aproximando Pero bueno en este caso mi opinión es que yo creo que Rochi RD no se va a quedar con esa mención Y este artista saldrá a la luz a responder Como ya bien saben Rochi RD también se encuentra preparando una tiradera para Arcángel Ya que estos artistas semanas atrás se han venido tirando uno al otro Pullitas tras pullitas Debido a la tiradera que tiene Rochi RD con Xelo Char Arcángel salió a la luz Dio algunos comentarios que a Rochi RD no le gustaron Y que dijo Rochi RD que lo iba a apoyar y por eso le iba a tirar Arcángel no ha barrio a ningún artiste de su vida Dejen de estar diciendo que el canal no Nada de eso Nada de eso Él sabe que no Y esto es trippy bany curándolo con él Porque él está curándose Y yo creo que él quiere salir adelante con su álbum y lo estamos apoyando Y desde que yo vea que él está en demagogia a él No te menciono Me hace saber para saber Y de una vez quítate el internet Y desconectarte y conectar a otra gente Oíste Sabes lo que te estoy diciendo Esto es en amabilidad Pero más sin embargo este tema de Bad Bunny, Ñengo, de la Ghetto y Arcángel No deja más que claro que a nivel de números A nivel de popularidad Arcángel y Bad Bunny ocupan un rating muy alto Muy diferente al que está manejando en estos momentos Rochi RD Y más bien creo que todo esto se está haciendo en carrera de ambos artistas O de este grupo de artistas que se encuentran haciendo esta polémica Ya que como muy bien saben las redes en estos momentos Se están moviendo más por polémica que por cualquier otra cosa Pero en definitiva La decisión la tienes tú Tú me puedes dejar tu comentario por aquí abajo Recuerda que te puedes suscribir aquí en el botoncito Este si eres nuevo Puedes dejarme tu comentario Para que participe por este regalo que está aquí Bueno, ok En definitiva Quien te lo dijo fue On The Ground Vamos al... Mambo Mambo AAAM No 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 No